María Fernanda Cabal aseguró que Pia Córdoba fue hipócrita y no es ejemplo para nadie. La senadora del Centro Democrático aseguró que la fallecida fue una mujer habilidosa para conversar a los demás, pero que también le daba la espalda a los de su bancada política cuando lo necesitaba. María Fernanda Cabal bajó de la nube a todos los que han estado exaltando la presencia de Pia Córdoba en vida, dejando en claro que no es un ejemplo y que además de ser una persona que influyó en temas delictivos con grandes grupos criminales, siempre ha sido hábil para convencer a los demás y una hipócrita con los integrantes de su misma bancada política. La senadora del Centro Democrático habló con la W Radio sobre todo lo que vivió cercano, directa o indirectamente con la fallecida representante de la izquierda y del progresismo colombiano y latinoamericano. En sus palabras aseguró que no era una persona confiable. No es buen ejemplo. María Fernanda Cabal puso varios ejemplos para definir a Pia Córdoba y quitarle el concepto de ser una buena pieza para el país, cuando en realidad ha participado de diferentes escenarios que han puesto en una posición difícil al país o que simplemente tiene una gran repercusión en el mundillo político de Colombia. Sobre lo buena persona que muchas personas dicen que están bien aseguró que es mentira porque ella aportó a los grupos criminales en su momento, prácticamente se convirtió en cómplice de la criminalidad y se lo digo con convicción porque he hablado con hijos de Betancourt. Una vez hicimos un evento en el Congreso de secuestrados y me dijeron, qué dolor porque para ella nosotros éramos mercancías de intercambio. Entonces sí, las condolencias obviamente uno a la familia se supone que lo quiere, pero ella no es ejemplo de vida. Y es que además hablo sobre el auge de Hugo Chávez en Venezuela y cómo lo supe aprovechar para su propio edificio. Ese ejemplo de ser hábil de pronto lograr escalar de usar amistades como las de Chávez. De enamorar a Hugo Chávez y después permanecer en esa oligarquía del régimen heredero que es el de Maduro, pero eso no es un ejemplo a seguir, señaló la senadora del Centro Democrático. Gustavo y Piad sin relación. Hagamos memoria, aseguró primero María Fernanda Cabal antes de cuestionar. ¿Quiénes visitaron las cárceles en Colombia en donde están los extraditores? A lo que ella misma respondió, el alto comisionado Danilo Rueda, perteneciente a la ONG Comisión Interesclesial de Justicia y Paz, que son jesuitas totalmente afines a las ideologías de extrema izquierda, junto con el cura Javier Girardo y el hermano de Gustavo Petro. ¿Qué le prometieron a los narcos en las cárceles? ¿Qué dinero le dieron a los narcos para la campaña de Petro y el hermano de Piaz estaba allí? Y Piaz dentro lo visitó, y entró con dinero en efectivo, y no le pasó nada. ¿Se imagina que yo visitara o no? No, póngame a mí con un hermano en una cárcel en extradición y póngame también con la posibilidad de visitarlo y llevar dinero. ¿Usted cree que yo seguiría en el Congreso? Seguramente no. Yo de pronto ya estaría presa, pero son las actitudes con las que se mira a la izquierda, aseguró la senadora del Centro Democrático. Piaz era una persona que terminaba diciendo lo que ella quería. Él se vuelve a incomodar porque los americanos presionan la extradición del hermano cuando él les había prometido que no lo iba a extraditar, y Piaz tenía por lo menos la licencia de expresar lo que le daba la gana, haciendo alusión a lo que pasó entre ambos. Para finalizar, contó una anécdota sobre lo que pasaba en el auditorio. Yo estoy en el costado derecho. Depende donde usted mire el Congreso o la República. En la plenaria del Senado, yo me acercaba y me decía que quería almorzar conmigo. Me decía, yo prefiero votar por usted que por los brutos que están allá, y señalaba su bancada. Finalizó Cabal. Sobre estas declaraciones se suman varias voces que han contado lo que pasaba en vida con la cenadora del Pacto Histórico, quien antes de fallecer en Medellín, no mostraba queja o alguna de salud, y que los días anteriores había trabajado con plena normalidad.